Este año la presentadora Carolina Lanza viene con todo Y es que recientemente la vimos participando en el karaoke del canal donde trabajan El cual resultó ganadora Seguido de eso la vimos que subió un video donde aparecía bailándole a su novio Y ahora aparecen bailando los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!